Los langostinos, mirad, los langostinos es relativamente fácil. Vamos a quitarle lo que son las tripitas y llevan. ¿Veis? Estos son los intestinos, que es lo que vamos a quitarlo. De todas maneras, estos llevan muy poquito, con lo cual casi podíamos evitarlo. Venga, quitamos. Es muy sencillito, ¿veis? Hay otros langostinos que llevan mucho más mierdilla, por decirlo de alguna manera. Y entonces sí que tendríamos que quitárselo por nariz, porque si no, nos metemos en la boca y... Y parece que estamos masticando la... Mirad este. Este, por ejemplo, lleva más. Eso que vamos a quitarle. Esto es un poquito lioso y engorroso, pero la verdad que después, en el plato, es maravilloso el poder quitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!